...niña, querrá volverse a reunir con su noviecito. Y cuando se reúnan, yo voy a estar ahí. Entonces usted no tiene por qué llegarle a la hija. Primero, ella ya lo conoce. Y segundo, pues usted fue la persona por la cual ella se cuidó sin novio. Eso es cierto. Además, ella es investigadora como él. Correcto. Entonces hay que entrarle al eslabón más débil, a la persona más vulnerable. O sea... Mire, mire, la noticia. Yolanda de Santana abre galería en Bogotá. No me diga que usted la conoce. Bueno, intenté conocerla. Yo no directamente, sino a través de una cliente. Ella me dijo que, pues sí, era una persona muy elegante, de mucho porte, pero... ...muy mal casada. Es posible que esté mal casada, pero no está nada mal. Ve lo que le digo, hombre. Si usted se le acerca a eso, no va a importar, porque es que ella no conoce su cara. Eso sí, va a tener que cambiar una que otra cosita, ¿no? ¿Sí? Sí, por ejemplo, esa mirada. Esa mirada, mire, allá en esas clases sociales el miedo no funciona. Así es de que toca cambiar de estilo. ¿Qué hay de malo con mi estilo? No, de malo no hay nada. Lo que pasa es que para una mujer de esa clase, pues, toca mejorar una que otra cosita. ¿Qué cosita? Modales, por ejemplo. ¿Qué está tratando de decirme? ¿Que soy qué? ¿Ordinario, brocha o qué? No, no, no. Ni más faltaba. Entonces, explíquese. No lo entiendo bien. ¿Usted qué es lo que cree? ¿Que no me he acodiado con gente como esa o qué? Déjeme decirle algo, doctor. Yo he tenido más de una noviecita de esas gomelas. Y no ha habido ninguna queja. Harto que han gozado. ¿Y sabe qué he hecho? Simplemente hablo más despacio. Y dejo de llamarme Richard. Y me llamo Ricardo. Claro, pero lo que usted tiene que entender es que una mujer de esa clase pestañea distinto a usted, se vista distinto a usted, camina distinto a usted. Es muy diferente a usted. Claro que entiendo. No soy ninguna bestia. Para no darme cuenta de que son distintos a uno. Por más que uno se pula, ellos siempre serán diferentes. Siempre tendrán algo que los hace ver como más delicados, ¿no? Pues déjeme decirle algo más, doctor. No hay nada en este mundo que uno no pueda aprender. Y si lo que hay que hacer es una cirugía interior, pues eso es lo que vamos a hacer, la cirugía interior. ¿De qué clase de cirugía me habla? Voy a hablarle de negocios, que es lo que usted entiende. A ver, doctor. ¿Cuánto me cobra por ser mi asesor de estilo? ¿Cuánta plata me va a costar poder pasar inadvertido entre toda esa gente hasta que yo logre metérmela en la cama a esta mujercita? A ver, ¿usted sí es consciente que está metiendo las manos en el fuego? Voy a decirle una cosa, cirujano. Yo he tenido las mujeres que he querido. Muchas. Y todas con esta misma carita que usted ve. Hasta problemas he tenido para quitarme las de encima. Así que tranquilo. Haga lo que tenga que hacer y yo hago lo mío. Está bien. Voy a hacer el procedimiento con una condición. Que sea a las buenas y no a las malas como siempre ha venido siendo. Usted no entiende nada, ¿no? No ha entendido nada. Esto no es un juego, señor. Esto es una venganza. Si se puede hacer a las buenas, perfecto. Pero si hay que hacerlo a las malas, a las malas se hará. En las circunstancias en las que estoy, uno tiene que ir al último lugar donde pueden ir a buscarlo. El único lugar donde voy a estar seguro y nadie me va a joder es estando entre lo que ustedes llaman... ...la gente decente. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mamita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No sé, sentí algo raro. No, 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 yo creo que no debe ser nada más tranquila. No, mi amor, estoy bien, no te preocupes. Y tú vas a venir esta noche a comer, mi cielo. Bueno, parece que hay una comida acá con la gente de la oficina, pero estoy viendo a ver cómo me zapo. Bueno, yo te aviso. ¿Sabes qué, mi amor? Voy a ver el local de la galería, así que entonces nos vemos esta tarde, te cuento cómo me pareció, ¿listo? Bueno, mamita, cuídate. ¿Qué deciden los protegidos? Doctor vecino, que salga de esa reunión y que me atienda. Mire, lo que pasa es que como el día ha estado tan movido, seguro por eso no le ha contestado la llamada. Pero apenas él tenga un minutico, con mucho gusto yo le digo... Espera, tengo un minutico, dígale que llamó Moreno, que él sabe quién es. Dígale que mi hija va a cumplir años y que si no me van a ayudar en lo que les pedí, entonces que hablemos yo me retiro o cómo es la... Sí, señor, mire, yo voy a tomar nota y con mucho gusto le doy la razón. Bueno, sí. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo que tiene un hijo? Hace tanto que estudié no le enseñaron que las conversaciones de los demás no se escuchan. Tienes razón. Discúlpeme. ¿Pero puedo saber? No, no puede saber. Usted ya sabe demasiado. ¿Qué? ¿Qué quiere que le ayude? Tiene problemas con su novia. Que no quiere ir a la comida. Ese es su gran problema, ¿cierto? Las que tengan huevos que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres. Que no quiere ir a la comida, es divino. ¡Ahí se ve! Hola, Margarita Rosa. ¿Es que le dieron permiso para venir a visitarnos? No, ella no viene de visita. Ella viene para quedarse del todo. Después de muchos acuerdos a los que llegamos, ella se va a poder quedar en el programa. ¿Qué más, Sandra? ¿Cómo le va? Bien, pues, aquí, inaugurando el negocito y extrañándola. Se nota, bastante. Me doy cuenta que ahora sí todo le funciona muy bien. El negocio y todo lo demás. Es que, como usted se fue así, sin darme tiempo ni siquiera a explicarle que el negocio no era tan descabellado como usted se lo imaginaba. Porque hasta bueno el resuelto. Vea, vea. Vea la gente. Está contenta, está bien. Y eso que esto es un velorio. Ay, 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 qué pena. Yo no las presenté. Gretica, Margarita Rosa, porque ustedes no se conocían, ¿no? Bueno, la verdad es que yo sí la había visto entrar y salir varias veces, pero pues, como nunca saludó. Soy Margarita Rosa. La esposa de Sandro. Ajá, sí. Ella es su ex, la que se fue. Yo los dejo para que conversen. Voy por los muchachos. No, 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 Sofía, espere. Yo ya vi lo que tenía que ver. Ahora lo único que quiero es recoger el resto del equipaje y reencontrarme con el resto de la familia. Entonces, ¿es cierto que usted viene para quedarse? Pues sí. Qué pena si lo incomodo. Pero le recuerdo que esta también es mi casa. Ah, sí, claro. Pues claro, claro. Esta también es su casa, por supuesto. A ver, hagamos una cosa. Váyase usted para la casa. Yo termino de hacer lo que estoy haciendo aquí y allá llego, ¿sí? Pues es que mi compromiso aquí es cantar varias tandas. Sí. Lorenza, Lorenza. ¿Usted está bien? Pues claro que estoy bien. A ver, ¿a usted no le gustó la funeraria o la amiga de Bernardo? Mire, no me gustó la funeraria. No me gustó nada lo que están haciendo ahí. Ni la música ni la gente. Ese negocio me parece de lo más mañeca que se pudieron inventar. Yo no entiendo al Bernardo cómo se le ocurrió montar una funeraria karaoke en semejante lugar tan bueno, ¿ah? Lorenza, ¿usted quiere que hablemos de lo que está sintiendo? Ya le dije que estoy bien, gracias. ¿Sabe qué? Hagame un favor. Dígale al muchacho a la camioneta que me baje las maletas, ¿sí? Tranquilícese, yo ya le mando sus maletas. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Hablo con ellos? No, y precisamente por eso lo estoy llamando.